y muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo información y detalles bastante relevantes acerca de los últimos dos chicos ya que si bien sabemos solamente faltan dos ligas para que tengamos ya los futuros dentro del juego de fifa como el 21 como están viendo en la pantalla el calendario de todas las ligas que faltarían y de la llegada de los futuros pues ya lo están viendo en pantallas saben de que el 27 de mayo es decir este jueves tendremos los tops de la serie a junto con los del área de vice y también vamos a tener los de la liga china chicos el 3 de junio tendríamos ya los tops de la liguan junto con los de mls y algunas ligas de latinoamérica y el 10 de junio ya tendríamos nada más y nada menos que los últimos juntos junto con algunos tops del resto del mundo es decir de las ligas mx de ciertas ligas que no son consideradas parte de una región de química como bien sabemos a principios de fifa mobile tuvimos eso de que el resto del mundo ahora sería con un grupo de química más grande que el año pasado así que esperarnos hasta el 10 de junio porque estamos cada vez más cerca de que lleguen los últimos y en este vídeo estaremos viendo las recompensas máximas totalmente free to play porque se vienen cosas bastante chetadas en los últimos un combo que la verdad está bastante roto y también estaríamos viendo algunas recompensas que nos podrían dar también en el hito que es un misterio hasta el momento saber que nos podrían dar en ese cierto hito y también estaremos viendo cosas más relevantes como para poder prepararse para el 10 de junio y que ustedes tengan las mejores recompensas free to play cuando lleguen los últimos chicos también les recuerda que estoy sorteando un pase estelar y si no no se han dado cuenta o quieren participar les dejo una tarjetita en la parte superior derecha para que puedan ganarse ese pase estelar y pues tengan su cuenta de fifa mar 21 mucho machetada chicos dicho esto comencemos primero que nada por lo que vendría a decir y es que nos vamos a la pestaña bueno nos vamos al evento de los tops y podemos ver de que si nos vamos a la última pestaña de los últimos pues este veremos cosas bastante relevantes y cosas que he dejado en incógnita en el vídeo pasado que hablamos de los últimos tenemos este hito ultimate que como pueden ver aquí dice que tenemos que gastar puntos últimos para avanzar y es una recompensa totalmente oculta algo que yo he tenido en mente es intentar saber que nos podrían dar en ese hito ultimate y en mi opinión pues hay muchas variantes que podrían darnos ahí desde puntos puntos que serán una recompensa oculta es decir de que nos den este más puntos puntos una cosa que también me han hecho bueno me han dicho vía instagram que me dijeron que tal vez podría salir y pues por algo hago este vídeo es de que tal vez podría salir un jugador fin de una era en los últimos suena un poco loco pero tiene sentido ya que es solamente un hito y puede de que pase que jugar es fin de una era podría salir dentro de este hito ultimate pues puede salir este los jugadores que recientemente han anunciado su retiro en el mundo del fútbol ya sería como lucas pizzech que están viendo un concepto hecho por fifomuel.it que saben que su instagram va a estar en la descripción dando los respectivos créditos otro que también podría ser sería antonio valencia que recientemente ha anunciado su retiro retirándose de último momento en querétaro un equipo de fútbol de la liga MX y otro que también podríamos tener sería a Gianluigi Buffon fin de una era chicos que aclaró de que también este ha dicho que ya no le queda mucho tiempo y que se va a retirar que su futuro está más que consolidado es decir de que se va a retirar y estos son tres posibles fin de una era otro que también recientemente se acaba de retirar y ya no volverá a las canchas sería Kedira pero pues la verdad es que ese es muy pronto como para que EA pueda sacar aún así quedan bastante días y también puede que Kedira pues de que sea uno de los fin de una era que podría aparecer en el hito ultimate que otra cosa podría aparecer en el hito ultimate pues tendríamos tots extras recordemos de que recientemente hubo una votación en twitter en reddit y también tuvimos una votación en discord de parte de EA en donde nos decía de que podemos escoger tots de la comunidad extras los cuales son los que están viendo en la pantalla Andrea Bellotti el ganador de la encuesta de discord Kurzoma el ganador de la encuesta de twitter y Jordan Larson el ganador de la encuesta de reddit y pues esto la verdad es que no lo creo muy probable pero puede ser es una idea una teoría de que algunos de estos tots extras de la comunidad puedan aparecer en un hito ultimate aunque la verdad siendo sinceros yo creo que estos tots de la comunidad extras podrían salir más o menos en la en la tienda ya que recientemente no están en el juego y no se sabe mucha información acerca de en donde los podrían agregar otra cosa que también aparecería ahí pues podría ser ya cosas bastante simples es decir cualquier economy de gr98 que no se haya visto antes o ya este si ella está diciendo que van a ver muchos más hitos ultimate pues también podríamos esperar otros otros tipos de recompensas chicos a lo que venimos ahora es decir sobre las recompensas totalmente free to play en los ultimate tots y es que como bien sabemos actualmente nosotros con un combo podemos sacar 570 puntos ultimate yo actualmente tengo 120 ya que me solamente bueno les enseño que solamente he sacado los de gr94 aún no me decido por cuál es gr99 voy a sacar como pueden ver aquí he reclamado a los de gr94 de cada liga y pues de momento no he podido reclamar hasta los de 99 ya que no hay un economy que a mí me llame la atención no sé cómo ustedes van actualmente pero si ya han reclamado a los 2 gr99 pues en las próximas ligas que lleguen tienen que reclamar a los 2 de gr94 para que así reclamen 10 jugadores de gr94 y 2 jugadores de gr99 y así completen ustedes un total de 570 puntos ultimate estos puntos ultimate los podremos usar para hacer un combo de un gr102 totalmente gratis exactamente 102 de grl ya que el gr102 va a tener un costo de 400 puntos ultimate o de un reserva de más 98 que tendría un costo de 150 lo cual nos da un costo de 550 puntos ultimate todos algo que recientemente pues tendríamos nosotros ya que nosotros tenemos 570 y este combo de 102 y 98 costaría solamente 550 puntos pero qué pasaría si les digo que después de 602 de grl normalmente y obviamente vamos a tener un 103 de grl un 104 de grl y nosotros seguiríamos teniendo nosotros 570 puntos a qué me refiero con esto de que podemos escoger en mi teoría un grl 102 y un 98 grl que en el final ese sería el mejor combo ya que estaría sacando dos jugadores pero en caso de que no quiera sacar el reserva yo creo chicos de que nosotros podemos reclamar un grl 103 totalmente gratis un titular del top ultimate de 103 de grl esa es mi teoría ya que en los precios no creo que llega a sobresalir por más de 500 puntos es decir de que el 103 de grl en mi opinión y en mi previsión creo que puede llegar a costar este 500 puntos a lo máximo un 103 de grl y nosotros comenzamos tenemos ya 570 puntos así que en mi opinión creo que en las recompensas free to play tendríamos un 103 de grl totalmente gratis o también aplicando el combo de un 102 de grl más un 98 de grl chicos otra cosa que también les voy a decir es de que la mejor forma de prepararse para los últimos serían tener muchísimas millones de monedas yo actualmente tenía hasta 20 millones me ha gastado 17 en mejorar mi equipo pero aún así sé que puedo recuperar todo lo que gaste y la manera sería vendiendo a estos dos de grl 94 y cuando llegue a los de grl 99 gastar mis tickets gastar todos los tickets que yo tenga para así poder llegar rápidamente a los de grl 99 y no importa si son los mejores jugadores tú tienes que venderlos y sacarle el máximo provecho en cuanto a monedas ya que así te estarías preparando de la mejor manera para los últimos recuerden bien si no han sacado sus grl 99 puede recomiendo de que en cuanto lo saquen inmediatamente venderlos en un precio bastante alto que sea un 10% menos a lo que esté su última venta es decir un 10% más barato que el más barato y esa sería la opción correcta para que si puedan tener más millones de monedas y se puedan preparar para los últimos chicos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós